hola brecheros yo soy Arlene y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, su canal, nuestro canal y bueno estamos aprovechando este tiempo en cuarentena y vamos a grabar este vídeo por fin con mi familia que se llama quién es más probable que para que lo entiendan vamos a empezar con el juego tenemos unas preguntas aquí y tenemos unas pizarras y los marcadores entonces yo voy a decir como una cualidad de alguien y quien sea la persona vamos a tener que escribirlo ahí y decimos uno, dos, tres y ya entendieron? entendí todavía ¿Quién es más probable que se le olvide un cumpleaños? ¿Qué dices Lidia? Dice papi, pero es de nosotras cuatro, es de nosotras cuatro nada más y por qué yo, tú y por qué yo, yo soy más pendiente yo no sé, yo nunca te he visto recordar todas las cosas oye, yo dije Diana porque Diana es como la más chiquita y no es la que está como más pendiente yo también dije Diana, bueno nosotros somos muy atentos con los cumpleaños Acosta si, ¿quieres un poquito de? si, ahora con la mano ahora soy agradecida gracias gracias ¿Quién es más probable que no se bañe? ¿Qué dijo Diana? José ¿Y tú te dijiste que era quien? mami yo dije mami o Diana y mami, ¿qué tú dijiste? yo me baño ¿por qué pusiste mami? no ella me puso mami apuntaron de alegra o de meme ay pero me baño la amistad como dice Diana declarado la amistad ¿quién es más probable que sea el más enojón? ¿qué dice ahí? Mami rachel, Diana rachel, Diana están al pati jajajajajaj nartén, nartén nartén Tiffany rachel, 누�DA Productor jajajajaja jajajajajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja Mami, por ella se está cayendo cada vez que coge una guagua pública y un día hasta se cayó arriba de un hombre. Ah, porque la guagua arranca y yo no me sentaba. Pero tú no tienes balance niña. Yo puse yo o Diana, yo me he caído un par de veces en los escalones del tren. Y tu mamá te puse todo. Pero Rachel sabe que se abarrío por ahí con esos escalones también. Yo me trajo una vez. No, pero yo me caí aquí. Y Diana se cayó ahí también. Ahí en los escalones. Y yo también me caí. Con las rodillas en las pelotas. ¿Era verdad? ¿Cómo es? Sí, fómalo ahí. Guácalo. Y ustedes van a estar ofendiendo a la gente ahora. Yo era porque iba a aprender de como, no sé, yo iba mirando algo que llevaba en la mano. Y no era el celular. Entonces, tú bajando, tú no sabes el calor que tú vas a pisar. Si tú no estás mirando. No, si no estás mirando. Entonces, guá, me fui. Guá. ¿Quién es más probable que pase una vergüenza? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque tú tardas mucho en hablar a veces también. ¿Y tú? Pues tú y ella, mi guarita. Ustedes... No durabas Jesús Santísimo. Hasta con alguien te acuerdas de eso. No le gustaba llamar a veces. Se acababan los minutos. La familia pausa. Ya. ¿Quién es más probable que sea el más organizado? La más organizada. ¿Cómo que tú? ¿En qué? Yo soy organizada. Oye. ¿Y tú qué pusiste? En mis cosas. Y en la casa. ¿Arlene? ¿Y tú? En Rachel. A ver, la haré yo. Ah, como que era nueva para ti. Yo no sabía eso. Oye, la próxima. ¿Quién es más probable que limpie la casa? Ah, bueno. Esa sí va a faltar a Arlene. Porque la tendrá como compartir. A ver, vamos. No. Déjame. ¿Y tú sabes? Ah, bueno, con mi ayuda. Diana me ayuda. Sí, Diana me ayuda. Diana de que yo. Diana limpia así también. Yo limpio. ¿Tú cuánto? Sí, tú cuánto. Pero más nada. Tú como que te echas todo. ¿Con quién es más probable que dé su plato suyo? ¿Quién? Yo no, mi amor. Yo siempre fiego mi plato. ¿Por qué ella le dijo? ¿Quién es? Yo siempre fiego mi plato. ¿Quién es? ¿Quién fue ella? Porque... Bueno, ahí ya vieron, señores. Pero voy a hacer la pregunta, Rachel. Yo soy del actor. Siguiente. ¿Quién es más probable que cocine? Si es comida normal, mames. Si es aperitivo, si es receta, Rachel. O al limpo, que siempre me ponen a mí. Yo enseño las recetas, primero. Y le digo, aprendan cómo es que no la vuelvo a hacer. Y ellas la tienen que hacer. Y Diana, Diana... Le regalaron una cosa de Navidad a Santa Cruz para hacer galletas y eso. Y ella hace sus galletas. ¿Quién es más probable que cuele café? Pero mami, espérate. ¿Quién es más probable que cuele café? Ajá. Yo puse todas. Yo puse Rachel. Todas, en verdad, porque... Somos cafeteras. Ustedes no... Y a Diana le faltó la A de su nombre. Y a mí la L. ¿Quién es más probable que se encargue de una situación complicada? Obvio. Es que nos dejan a mito. Y Diana... No sabe. Ella no sabe qué es. Y a Diana tiene la vida a resuelta. Ella ni se entera de eso. ¿Quién es el más comedón? ¿Qué tú pusiste? Todo. Diana. ¿Qué tú pusiste, Diana? Dí que mami. Yo, mamá. Cada vez que... Cada vez que... Ella siente zapatica arrual, ¿no? Y a veces como... Dí que come tu comida. Dí que... Yo no estoy comiendo nada. Y comienza a mirar arrual. La comida siempre la adelanta ella. En la... En la... Ok. Vamos a esperar que... Vamos a esperar que ella se calme entonces. Una esternida más tarde. Por eso cuando vengo entrando ahora hago así. A veces no tengo la prueba de... Y ya yo sé que tú vienes comiendo. ¿Quién es la más aburrida? ¿Quién es la más divertida? ¿Quién es la más divertida? ¿Quién es la más divertida? Tú miras en la cara y no se ríe. Diana, dije yo. Ah, yo soy la más payasa. Bueno, eso lo dijiste tú, mami. Yo, Diana, sí. Diana se ríe de todo lo que yo hago. ¿Quién es más probable que haga un chiste en un momento no indicado? ¿Quién es más probable que se estresen rápido? Diana también puede ser, pobre Diana ¿Quién come más pan? Un huevo de sal duro, ¿sabes? ¡Arlene! Ella casi suena con eso Usted si son exagerados Sí, señores, Arlene no puede pasarle por el lado a un pan Que de una vez ya se asignó y se le lleva un pedazo También lo saben ¿Quién es más atrevido? Como el más atrevido a hacer una cosa Yo no sé, Guetta Tú, ¿por qué quieres? Porque yo, ya a veces tengo como... Soy media vergonzosa Yo considero que yo Sí, es verdad Puede ser la chef ¿Quién es más probable que esconda la comida? No Bueno, mami se le esconde como para que no la vean que ella está comiendo Diana, ¿es tú un conde de la comida? Bueno Diana le esconde también Y yo le escondo para que no se me la come Uno está a dieta y compro cosas de dieta Que te deja comer lo de ella y lo de dieta también Entonces tú me encuentras No, y el caso de Raquel es que muchas veces se le olvida lo que ella encontró Yo encontro la banana porque a mí me gusta mucho la banana y se me la come Ah, verdad Lili le esconde Es verdad Sí A ver, yo sé Cuando queda una La bucana Cuando queda una, ella le esconde Porque la coja en pase de jugo Porque ella no puede comer sin banana, la mona No puede armonar Y esa parte de respeto ¿Quién es la más emocional? Emocional, como que se emociona rápido ¿Pero de qué? Como que es sentimental ¿Quién es la más sentimental? Ok Rachel Rachel ¿Quién es más probable que viva más tiempo? ¿Quién es más probable que viva más tiempo? Que viva más tiempo Sí, porque su estilo de vida Bueno, estamos en el mismo barco Todas Diana Diana No, esto no responde Bueno, sí, porque era más buena Ah, tú va a mi mismo tiempo Diana ¿Por qué? Porque ella hace ejercicio, verdad ¿Quién es más probable que no se bañe por una semana? Yo lo que voy a escribir es... José José Pero José no está en este hueco Por no decir su nombre No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Si, no, no. Ella todo le echaba la parte para José Adoptar a un niño. ¿Y por qué? Porque esto dice que no quiere parir. Que esto no quiere pasar por ese proceso. Bueno, pues nadie sabe todavía. Pero aunque tenga tal vez adopte. ¿Te gusta esta idea? A mí también. Yo no quiero más nada. ¿Quién es el más cariñoso? El que más da cariño. Y Aline. Diana. Yo. ¿Quién es el más reservado? ¿Yo? No. ¿En qué? Bueno, si a veces Rachel también. A veces te reservas. Pero en verdad ese título se le pega bien. ¿Quién es el más probable de reírse en un momento equivocado? ¿Equivocado? ¿Por qué te pones yo? No. No. ¿Quién dijo yo? No, porque tú me gustaste a mí. Ah, porque tú siempre te ríes en un momento equivocado. Por lo que pasó ahí. No. 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 ¿Quién es el más regueroso? No. 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 Ah, no. No. ¿Alguien quiere tener con Ani? Voy por la línea de tía Mari. Ay, mi madre. Espero no tener tantos balones, por favor. ¿Quién es más probable que beba más café? ¿Qué tú puse? Todas. Yo puse Diana. ¿Qué dices ahí, mami? Somos todas. Y con el pan. El pan no puede faltar. Ya el pan lo soltamos. Estamos en dieta. Por ahora no, porque estamos a dieta. No lo voy a ver los buches más rebajados. ¿Quién es más probable que viaje por el mundo? Diana, ¿tú quieres viajar por el mundo? ¿Qué tú pusiste? Estás chera, linda. Nosotras, la bloguera. Sí. Hay casos recorridos. Sí. Vamos a empezar con República Dominicana. Turismo interno. Sí. Bastante turismo interno, lo que necesitamos. ¿Quién se teñiría el cabello de rojo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Nosotros? 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 Ay, yo no. ¿Tú te lo pusiste rojo casi una vez? Naranja. ¿Cuál es la diferencia? Yo me lo pongo caoba que casi no. ¿Tú te lo pones rojizo también? Yo nunca. Mami, digo. Lo hizo. ¿A mí es negro? ¿Y tú? Yo no. Yo no. Yo no. ¿Quién es más probable de convertirse en un millonario? Sí. ¿Tú supiste? José. ¿Y de dónde? Pero por favor. Te digo a ti. Ah, sí. ¿Quién es más probable que done todo su dinero a la caridad? Que lo regale. ¿Qué? ¿Pero yo pones tú? ¿Yo? ¿Todo el dinero a la caridad? Yo puedo dar algo, pero no todo. ¿Cuál ley entonces? ¿Cuál ley entonces? Bueno, yo daría. Yo daría, sí. ¿Estamos poniendo a mi segura? ¿Por qué estás haciendo caso? ¿Quién es más probable que llore en una película? Tú lloraría más. Pero yo nunca te he visto una lágrima a ti. ¿Salió? Bueno, pues yo no la dejó salir. Pero estaba bien saliendo a guardar los ojos. En alguna novela, en una trama muy... ¿Quién es más probable que sea el mejor panadero? Y tú tienes que hacer esa pregunta. ¿Quién es más probable que no reconozca a alguien cuando usted es en la calle? Como que diga, ay, yo te conozco. Que salude a alguien así normalmente y que no sepa quién sea. Yo también, ¿eh verdad? Diana tiene mucha familia que no conoce la salud. ¿Quién es más probable que rompa cosas en la casa? ¿Cómo que es la Jen? Es que ella ha rompido. Es que ella ha rompido. 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 Ella ha rompido la greca. La greca. Pero mira Diana dijo que ella. Yo puse Diana. Diana puede ser más descuidada. De verdad. Es que me han probado aquí. Porque ya se acabaron. Gaste el dinero como? Comprando. Diana, Lynn y Rachel. Yo puse a Lynn. Yo los gasto para mis videos. Y Diana también los gastaría en cosas innecesarias. Y Rachel compra demasiadas cosas en Amazon. A cada rato llega un paquete de Amazon aquí. Oh, pero para cosas que se necesitan. Claro, y lo que yo compro también. No me digas. Yo compré una aspiradora. Yo compré una aspiradora. Para aspirar. No, hay cualquier. La suerte que va a aspirar. ¿Quién es el más mentiroso? Aquí tiene una mentira. ¿Quién es el más vanidoso? ¿Quién es el más mentiroso? Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Quién es el más probable que se vaya a vivir a un país desconocido? Tú Diana, ¿te irías a vivir a un país? Yo. ¿Quién es el más probable que se le olviden las cosas? . ¿Qué? Lant bao si cosas no hayan trocar la tarjeta con la que vamos a comprar. ¿Quién es el más probable que se le olviden las cosas. Que se le pierdan las cosas lanas. ¿Tú no me mandas a responder? Yo llevo dos cosas que no sé. ¿Puede tu? ¿Quién es más probable que no encuentre los sazones o la cosa en la cocina mientras está cocinando? Aquí se me ha sacado otra persona Ay Dios Oye mami es la que más sabe Bueno a ver esto ya lo voy a hacer ¿Dónde está esto? Y va y lo encuentra también Ve que no soy yo Tú eres la protagonista ¿Quién se lava mala cabeza? Ale Ella quiere gastarte los shampoo Ay no Bueno entre ella y José Porque José se lava mala cabeza ¿A quién le gusta más salir de la casa? ¿José? José no está aquí Es verdad Ella a veces dice yo no Ella a veces no quiere salir por no subir los calones Señores que vivimos en un quinto piso sin elevador Cualquiera no quiere bajar Para después no quiere subir Y un día me dijo Mami yo me quiero ir pasando todo Mingo Para no subir ese calor Le digo yo Ah pero tenemos que coger un avión para él ¿Qué más probable que le guste el sol? Que jodian ¿Que no le guste o que le guste? Que le guste Y tú tú sí te has lindo también A mí no me gusta el sol ¿A ti te gusta el amanecer? Ah El amanecer El amanecer y el atardecer Sí Me gusta Pero a mí no me gusta cuando el sol está en su punto Así Como a las 3 A las 2 3 de la tarde A las 12 De las 12 para allá No Que moto está todo domingo Yo prefiero más la noche ¿Quién es más probable que no le guste? De la tarde Ir al supermercado a hacer la compra Que no le guste Ajá Que no le guste Ya no sé Bueno Yo tengo dos Pero ¿Pero por qué tú me pones a mí si soy yo la que siempre va contigo? Yo te obligo ¿Qué fue Diana? Oye ¿Qué fue? Mi nombre no se cree así ¿Qué fue? Rachi Es una I Una I Una I Una I tiene Ella es un inglés Ah Ah sí Está bilingüe Ya Habrá que toca Un cafecito Habrá más el café Habrá que toca No, yo tengo una ¿Quién es más probable? Es más probable que vaya con el café Ahora Gana mayoría Mami Y como quiera le caemos todos atrás Sí, pues como quiera nos vamos por la cocina Sí Ahora vamos toda A la cocina A beber café A colar el café Porque ahora nos vamos a sentar aquí otra vez Ok Ya vamos a seguir ¿A quién le gusta sacar ropa del clóset? ¿A quién le gusta botar más cosas? Ah Eso es bien Ok Sí ¿A quién le gusta botar más cosas del clóset? Ropa y eso Oh, de la casa ¿Quién es que botar más aquí? Pero hasta lo que no tiene es que botar Todo lo bota ella Todo Es que ella le gusta como una guardadera Y uno Oh, para todavía Ella fue el que sacó esa idea Porque ellos quieren estar guardando de todo No nos saca a nosotros de casualidad porque nos agarramos de la puerta ¿A quién le gusta estar pidiendo delivery de comida? Ya no dice que José A José pide mucho, ¿sí? Sí Pero él no está en este video Después sí está en este video porque ha salido mucho Y ahora ustedes saben para dónde vamos ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero no es la modicia ¿Para dónde vamos ahora? Ya, 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 ya A colar el... Para cocir Para cocir Diana quiere seguir jugando pero ella no me pregunta Si tú quieres con la casa Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Gracias a mi familia por estar en este video Tardeo, duré mucho Rogándole para que hicimos este video Y a ustedes, espero que les haya gustado Suscríbanse a este canal para que vean más videos como este y como otros Denle like si te gustó Dale like si te gustó Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!